¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen miércoles para todos. Bueno, aquí para mirar un poco las perspectivas de lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana que sigue siendo de condiciones de estabilidad, con esta entrada de aire frío, algo de tiempo inestable, muy aislado, pero la verdad que poca lluvia la que se puede llegar a registrar a lo largo de esta semana. También vamos a estar teniendo algunas heladas. Sí, bueno, hoy a la mañana ya hemos tenido algo, mañana por la mañana también se espera el registro de helada, después ya a partir del viernes se empieza a levantar progresivamente la temperatura, pero de todas maneras estamos hablando de un ingreso de aire frío bastante contundente, dura poco, pero bueno, se siente bastante, aunque cuando lo comparamos con los valores promedios para la época del año estamos hablando de temperaturas totalmente dentro de lo normal, así que tampoco estamos hablando de una situación extrema ni mucho menos, hemos ya transitado un junio bastante tranquilo, salvo por una sola entrada de aire frío, después el resto del mes ha tenido temperaturas bastante elevadas. Pero vamos a empezar a ver los mapas de lluvia de la jornada de hoy, muy poquita actividad, prácticamente nula los registros que se puede llegar a dar, tenemos algo de tiempo inestable, producto del aire frío, el frente que se va moviendo hacia el norte, dejando alguna que otra lluvia sobre corriente, norte de Santa Fe, algo sobre Santiago del Estero, pero la verdad bastante acotado, bastante aislado, todo lo que se puede llegar a registrar a lo largo del día de hoy. Cuando vamos recorriendo zona por zona, vemos que la parte sur, muy poquito es lo que puede llegar a tener, algo en el extremo sur de Santa Cruz y no mucho más, el resto de la Patagonia, con tiempo estable, aunque con nubosidad variable. Lo mismo pasa en la zona central, tiempo estable o por lo menos sin lluvias y con características de nubosidad variable a lo largo de todo el día. Y en la parte norte tenemos más nubosidad, un poco más de humedad, más inestabilidad y alguna que otra lluvia se puede llegar a dar. No estamos esperando en absoluto algún registro importante, estamos hablando de 3, 5 milímetros como mucho, que pueden afectar corrientes, norte de Santa Fe, algo en Santiago del Estero, Tucumán, centro de Salta, algo para la provincia de Jujuy, pero realmente muy poquito lo que puede llegar a caer durante el día miércoles. En cuanto a las temperaturas, bueno, la tarde de hoy se va a presentar con valores que muestran un leve descenso en la parte norte del país. Un descenso no demasiado significativo, pero por lo menos se emparejan un poco más las temperaturas. Recordemos que ayer teníamos un gran contraste entre el sur y el norte argentino. Bueno, hoy ya tenemos valores un poquito más parejos en todo el país. Cuando vemos en la parte sur, vemos que la temperatura máxima va a estar alrededor de los 4 a 8 grados, en promedio, un poquito más bajo en tierra al fuego, lo mismo en el oeste de Santa Cruz, pero después el resto entre 8 y 10 grados las temperaturas máximas para esta tarde. En la zona central, 14, 16 y hasta 18 grados, aumentando de sur a norte. Y en la parte norte del país, entre 22, 24 y hasta 26 grados, con la más cálida sobre Formosa. Y bueno, Paraguay que puede incluso llegar a valores entre 28 y hasta 30 grados como máximo. Si miramos la jornada de mañana jueves, bueno, vemos que el mapa está totalmente en blanco. No hay mucho para comentar de este mapa. Lo único, tenemos el sur de Chile con algún evento en forma hilada y Tierra del Fuego. Son los únicos lugares que tienen algo de color. El resto, todo en blanco. Patagonia, centro del país, norte del territorio nacional, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, con las mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones de tiempo totalmente estable. Es cierto que va a haber mucha nubosidad, por ejemplo, Paraguay, sur de Brasil, norte argentino. Vamos a tener mucha cobertura nubosa, pero de ahí a que se den lluvias, la verdad que no se prevé a lo largo de la jornada de mañana. Pasamos a mirar las temperaturas. Bueno, mañana a la mañana sigue el frío, sobre todo en la zona central, zona que va a tener todavía la presencia de algunas heladas en forma aislada, que van a estar involucrando a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, Uruguay, algunos puntos de Entre Ríos. Pero la verdad que es una situación totalmente normal para esta altura del año. Valores entre 3, 4 y hasta 5 grados bajo cero en la provincia de Santa Cruz, que es el punto más frío de todo el territorio nacional. Después el resto, valores entre 0 y 4 grados en la zona central, entre 4 y 8 grados en aquellos sectores, como por ejemplo, centro de Santa Fe, o parte de San Luis, parte de Mendoza, que va a tener un poquito más de viento. Y bueno, por eso la temperatura no va a bajar tanto mañana por la mañana. Y en la parte norte no llega el aire frío. Hablamos de valores mínimos que van a estar alrededor de los 8, 10 y hasta 12 grados, como temperatura la más baja de la jornada del jueves. Con respecto a las máximas, bueno, también más parejas todavía las temperaturas. Fíjense que los colores amarillos ya quedan prácticamente del lado de Paraguay. Solamente Formosa y el extremo norte de Misiones podrían llegar con esos colores amarillos que están indicando un poquito más de 24 grados. Después el resto se mantiene con temperaturas por debajo de ese rango. En la parte sur, entre 4, 8 y hasta 10 grados las máximas para mañana. En la franja central, entre 12, 14 y hasta 16 grados. Y en la parte norte, entre 18, 20, 22 grados. Y como decíamos antes, solamente Formosa y Paraguay entre 24 y 26 grados las máximas para mañana jueves. Con respecto al viernes, bueno, el mapa sigue estando totalmente en blanco. Lo único que podemos destacar es la zona corrigirana en la Patagonia. Y en realidad no de toda la Patagonia, solo de Chubut, Río Negro y Neuquén. Porque el resto no va a recibir absolutamente nada. Franja central, el mapa totalmente en blanco al igual que Uruguay. Brasil aparece con un poquito de inestabilidad, muy aislado. Y el resto todo con tiempo estable. Paraguay, Bolivia y todo el norte argentino. Con característica de total estabilidad para el viernes. Mismo panorama para el sábado. Fíjense que prácticamente es el mismo mapa. No cambia absolutamente nada. La única zona con algo de actividad es la zona corrigirana de Chubut. Se suma a Santa Cruz, junto con todo el sur de Chile. Con algunas precipitaciones en forma dispersa. Pero el resto, absolutamente nada de agua. Solamente nubosidad. Ya con el viento del sector norte. Con lo cual las temperaturas van a ir aumentando progresivamente. Así que el frío es solamente por hoy y por mañana. La mañana, nada más. El resto de la semana va a ir subiendo la temperatura progresivamente. Y en cuanto al día domingo. Bueno, ahí podemos tener algo más de actividad para la zona corrigirana. ¿Se acuerdan que ayer mencionábamos este tema? Que puede empezar a generarse a partir del domingo otra vez. Alguna situación complicada para la zona corrigirana de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. Bueno, se viene afianzando ese pronóstico. Después lo vamos a ir siguiendo bien de cerca. Para ver si a medida que nos acercamos al fin de semana se va potenciando esta situación. O va perdiendo fuerza. Fíjense, en la parte sur tenemos algunos núcleos moderados sobre la provincia de Chubut. También serán moderados sobre Río Negro y Neuquén. Y alcanzando el extremo sur de Mendoza. Pero el resto, todo en blanco. Hay algún pequeño chaparrón que se puede llegar a dar en la zona costera del sur de Buenos Aires. Muy acotado, muy aislado. Nada demasiado significativo. Y el resto, todo en blanco. Centro y norte argentino, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. También con condiciones de total estabilidad. Cuando pasamos al lunes, bueno, fíjense cómo siguen las nevadas en la zona corrigirana de la Patagonia y del sur de Mendoza. Y el resto nada. Buenos Aires ahí aparece con un pequeño color celeste. Indicando algo de inestabilidad. Pero nada demasiado concreto. En la parte sur se suma tierra al fuego con alguna precipitación dispersa. Las nevadas en Chubut, en Río Negro, en Neuquén. Perdiendo un poco de fuerza. Y el resto, solo nubosidad. Algo de inestabilidad, pero nada demasiado concreto. Solo Buenos Aires en la parte este con algún evento muy disperso. Y el resto todo en blanco. Norte, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Repitiendo esta situación varios días consecutivos. El martes, bueno, es el único día que aparece cierta inestabilidad sobre la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Por ahora, muy aislado, muy puntual. No hay que hacerse demasiadas ilusiones con esa situación. Incluso, bueno, fíjense que justamente se estarían dando en la zona que mayor humedad tiene presente con estas últimas lluvias. De todas maneras, bueno, de darse algo va a quedar acotado a esa región. Falta bastante. Estamos hablando dentro de una semana prácticamente. Pues el martes que viene lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir actualizando. Y también se potencian las nevadas en toda la zona corrisirana. Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén. También Mendoza. Así que también bastante amplio el sector con nevadas. Así que, ojo, bueno, que podemos llegar a pasar la semana que viene. Las precipitaciones sobre Buenos Aires y parte de la provincia de La Pampa. Para que vamos a ir viendo si se afianzan o no. Y en la parte norte, absolutamente nada. Tiempo totalmente estable, junto con Uruguay, con Brasil, con Paraguay y con Bolivia. Que van a seguir de la misma característica. Con tiempo estable y nubo. O sea, variable también durante el próximo martes. Hacemos el resumen total. Los siete días en un solo mapa. Bueno, fíjense que es muy poquito lo que puede llegar a pasar. Se destaca lo de la zona corrisirana. Lo de la provincia de Buenos Aires, que sería recién el martes que viene. Y esto que está pasando en el día de hoy. Sobre corrientes y la parte norte de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Cucuy. Que puede tener algo de actividad, pero muy acotado, muy aislado. Lo demás siempre remitido a la zona corrisirana. Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Los principales sectores con precipitaciones. El resto está por verse. Porque, bueno, lo de Buenos Aires vamos a ver si se mantiene así o no. Si rápidamente se va diluyendo o se mantiene esta tendencia para el martes que viene de tener algo de lluvia para la franja central del país. Y lo de la parte norte que apenas será en el día de hoy y que rápidamente se va a ir diluyendo con el paso de las próximas horas. Así que como pueden ver, el panorama sigue siendo de muy poca lluvia, con variabilidad térmica. El descenso de temperatura entre hoy y mañana y nada más. Porque después ya a partir del viernes, otra vez viento norte y empiezan a levantar las temperaturas de manera progresiva. Con este panorama me despido. Nos reencontramos más tarde para seguir ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada. Hasta la próxima.